Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo una pequeña reseña de la paletita. Si quieres saber cómo hice este maquillaje, quédate a verlo. Muy bien, vamos a empezar con el maquillaje y usamos esta paletita. Y les voy a decir qué colores use. Primero vamos a poner esta en el extremo. Pero antes vamos a marcar un poco, porque lo vamos a hacer con los deditos. Con esta de acá vamos a transicionar el color, ¿ok? Y para eso vamos a usar este. Es un rubor, se supone. Pero como son muy polvositas, por eso vamos a estar... Me hice un pequeño bake. Y voy a estar poniendo este. Para que pigmenten mejor. Ahora sí vamos a estar poniendo el color. Creo que fue mucho. Voy a limpiar mi bolchita y... Vamos a difuminar un poco, que se pierda el color. Así la vamos a dejar. Ahora, con mi dedito, con los deditos, vamos a estar usando los colores. Y vamos a estar usando este de acá. Que se llama Rocky Roth. Algo así. Voy a poner suficiente y vamos a poner en la orilla. Así. Ahora... Con otro dedito, porque como ven, ya super pigmentó, vamos a estar poniendo este color. Y este es el Ground Drop. Ay, quién sabe. Pero... Otro poquito. Otro poquito. Ahí. Ahorita vamos a mezclarlos, no se preocupen. Y con otro dedito, porque ya se pintaron estos, con este chiquito mejor. Vamos a estar poniendo el Swiri. Este de aquí. Y aquí. Es muy blanquecino. Y vamos a ponerlo en la parte del lagrimal. Ahora, con la misma brochita que tenía un poco de... El primer color, vamos a estar mezclando. Todos los pigmentos que acabamos de poner. Vamos a estarlos fusionando. Y voy a estar tomando el doradito. Para que se fusionen mejor los colores. Ya vieron cómo se ve. Ahí va, ahí va. Es cuestión de trabajarle y trabajarle. Y ya. Ya vieron, ya se mezclaron. Y ya se ve mejor. Ahora vamos a ponerle un poco más al blanco. Bueno, al Swiri. Con la misma brochita ya limpia. Para que ilumine un poco más. Son unas sombras muy bonitas. Pero hay que ayudarles un poquito. Para que funcionen. Como vieron, usamos el de Visum. Y ya. Quedaron mucho, mucho mejor. Vamos a estar quitando el baking. Dices que baking que me puse. Me puse muy poquito. Pero como ya pasó tiempo. Ya se me pegó. Eso tiene que ser así. Como que rápido. Lo pones. Te maquillas. Y ya. Pero como hago primero la mitad. Y luego la otra mitad. Bueno. Eso fue lo que pasó. Espérenme. Para hacer la parte de arriba. Porque ven que en todo el ojo. Estuve usando. El de Visum. No les dije. Es el Yellow. El 08. Una brocha así. Planita. Vamos a estar poniendo. Este. Para sellar. Y esta misma brocha. Vamos a estar usando. Para la parte de abajo. Y en la parte de abajo. Usé esta de acá. Que también es otra. Otro rubor. Primero usé el de acá. Y ahorita vamos a usar este de acá. Y lo vamos a estar poniendo. En la parte de abajo. Y vamos a jalar. Lo más que se pueda. Y vamos a jalar. Y vamos a jalar. Y vamos a jalar. Y vamos a jalar. Este de aquí. Es el que vamos a estar poniendo. No saben qué, vamos a cambiar a candy Vamos a quitar restos De lo que haya quedado Y voy a delinear Con este Ahora voy a enchinar mis pestañitas Y a poner este Y regreso Bien, para continuar Vamos a poner otra vez su iri Pero esta vez para que ilumine La parte de abajo del párpado Recuerden que estas sombras como que pigmentan más Si las frotas Por eso con el dedito Funcionan más Ahora vamos a poner el contorno Y voy a estar usando este Como pueden ver ya casi me lo acabé Espero que no se vaya a partir como el otro Nada más aquí Y ya tengo en el otro lado Y voy a estar poniendo De rubor El rayos de sol de Bisu Es un contorneador No precisamente es un rubor Pero me gusta como queda Como iluminador El mismo de aquí El suiri Con nuestro dedito Ya me limpié los deditos Con nuestro dedito Aquí Recuerden que es donde te da la luz Ahí es donde lo ponemos Ya lo puse aquí Y miren en el lagrimal Que bonito se ve Hice un maquillaje que si Si me gustó Vamos a difuminar un poco Muy bien Y por último Voy a estar poniendo Este Bisu De List Tip Es el 120 Creo que ya no lo tiene Lo siento Es un lila muy suavecito Y díganme Si les gustó El maquillaje Vamos a hacer Las poses Pues bien Como conclusiones Y bien Así es como se vería El swatch De esta paletita Acomodé los colores Tal cual Vienen en la paleta Para que no nos hagamos Bolas Y de todos modos Les estaré poniendo Nombrecito Ahí pueden ver La que me falló Fue Esta de acá No pigmentó muy bien Y estas dos Esas dos de la esquina Son las que también Faltó un poco más De pigmentación Pero De allá en fuera Las demás Transfieren Bastante Bastante bien Ahí se pueden ver Los rubores Que son colores Muy Muy bonitos Esta paleta Me gusta Hay que ayudarle Un poco Hay algunos colores Que bueno Pero hay que ayudarles Los demás Si Si me gustan La mayoría Estos rubores Pues como que Siento que no Pero Quedan muy bien Como transición Para un maquillaje Como puedes ver Es una bonita paleta Creo que Puede que Si te gustan Tan brillositos Te funcione Y bien Esto sería todo Por aquí Síganse cuidando Por allá Y nos vemos En otro videito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!